Aquí no se trata de hacer show, ni yo quiero ir a esa comisión que el distinguido asambleísta Pavel Muñoz preside. Lo que yo he dicho simplemente es que el señor Muñoz, y no lo puede negar, fue parte del Comité de Deuda y por lo tanto, si el señor Cipaña ha solicitado que los del Comité de Deuda estén acá, el señor Muñoz también tendrá que estar acá. Eso es todo. Gracias.